¿Qué es la gobernabilidad? La pobreza y la delincuencia. Este punto suena fácil decirlo, pero para poderlo alcanzar debe haber grandes acuerdos entre los políticos y los partidos políticos para dar nueva gobernabilidad. Y aquí es donde entro el punto. Yo sí tengo un periplo en México, pero desde hace 12 años. Esa es mi visión sobre el México moderno y futuro, los gobiernos de coalición, en donde el que gana no gane todo, el que pierde no pierda todo y se dedique a fastidiar al que gane.